El mundo se ha vuelto digital y nuestro día a día más fácil. Las reuniones son virtuales, la información está en la nube y desde el móvil, desde el móvil a todas partes. Hoy algunas cosas ya no son tan necesarias, como ir al banco. Y otras cosas se hacen mejor, como cuadrar la caja. De manera automática, de manera segura. ¿Por qué seguir haciendo las cosas como se hacían antes si podemos hacerlas mucho mejor? Gestiona el efectivo de tu negocio con el mejor servicio. Más rápido, más fácil, más seguro. Cash Today. Tu efectivo más efectivo.